¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Este es un video actualización de uno de los productos del primer video de mi canal. Estamos hablando de Bruban y esta nueva opción de inversión que se llama fondos de inversión. Así que en este video vamos a ver los resultados de mi inversión. ¿Estás listo? Vamos a la intro y comenzamos. Como siempre me encanta agradecerle a la comunidad por el apoyo que le está dando al canal. Ya somos más de 50.000 secretarios y tenemos un sorteo activo que creo yo que para el tiempo que se va a subir este video todavía está la posibilidad de participar. Igual si no pasa nada, si no puedes participar, hacemos nuevos sorteos, no te preocupes. Casi siempre estamos ahí atentos. Así que tenés que ir a Telegram y a Instagram para estar atentos a los sorteos. Así que bueno, yo igual aviso acá en los videos, pero no es tan sencillo porque tengo que grabarlo, editarlo, subirlo, toda la historia. Bien, vamos a la cuestión. Bueno, además también mencionar que tenemos el canal secundario donde compartimos formación para emprendedores. Que estamos, bueno, hemos finalizado con el curso. Ahora estamos con el curso de criptomonedas para principiantes. Y también hay herramientas, un montón de cosas que ahora están buenísimas y eso va a ayudar mucho a la comunidad de emprendedores. Vamos con la cuestión. Hace literalmente un mes subí este video, más o menos, hoy es el 24 de febrero y esto lo subí el 20 de enero 2022. ¿Sí? Hablando acerca de lo que es Bruan Fondos de Inversión. E hicimos una inversión no tan grande, hicimos una inversión de 2.000 pesos y vamos a ver cuál es el rendimiento actualmente que está teniendo esa inversión. Así que sin más, voy a poner aquí la pantalla, voy a poner esto y voy a compartir mi celular. Perfecto, ya estás viendo mi celular y vamos a iniciar en Bruan. ¿Sí? Fíjense que yo siempre arranco desde acá, desde cero, porque ustedes pueden ver toda la cuestión. Vamos a ver lo que es la cuenta de Bruan. Vamos a ver aquí la parte de inversiones. Y vamos a ver la inversión que yo hice en aquel momento cuando grabé el video. ¿Sí? Vamos a darle aquí a inversiones. Y fíjense lo siguiente. Acá tenemos gestión de renta fija FCI clase A. Yo había invertido 2.000 pesos y se aumentó 68 pesos en ganancia. Obviamente yo invertí 2.000 pesos, tampoco podía tener gran cosa. Pero vamos a ver los rendimientos o los porcentajes que te da esta inversión. Así que se llama gestión de renta fija clase A. Vamos a ir para atrás, vamos a ver qué onda. Vamos a ir a... Vamos a cargar acá, vamos a ir aquí a invertir. Y vamos a apretar la que hemos invertido. ¿Sí? Fíjense que es exactamente esa. Acá la tenemos. Esta es la cuestión. Bien, miren los porcentajes. El porcentaje que está dando es 41.59%. Interesante. O sea, realmente esto, a pesar de que estamos hablando en pesos, esto se pone interesante para lo que es la ganancia. Obviamente yo invertí 2.000 pesos, no podía pretender gran cosa. Igual fue una prueba para ver qué onda. Acá pueden ver todos los detalles sobre lo que es exactamente esta forma de inversión. Pero existen otras más, obviamente. Ahora vamos a hacer un cálculo para que vean todas las cuestiones. Fíjense, fíjense que está. Like, moderado, saladito. No sé por qué le ponen así, saladito. Que aparecen otras formas de inversión. Y picante. Es como para un perfil ya muy arriesgado, que sabe lo que está haciendo y sabe dónde está poniendo su dinero. Miren todas las opciones que tenemos para poder invertir. Picante, verde, hot, tabasco. Qué tan amable. Obviamente es una forma de llamar la atención para que es como el tipo que se la banca, que entendería. Bueno, vamos a entrar en cualquiera solo para mostrarle. Por ejemplo, vamos acá a picante verde. Y acá analicé que tenemos dos. Tenemos CBS Acciones AR y CBS Capital Plus. Abrimos el primero. Y acá tenemos toda la información sobre este tipo de inversión. Toda la información bastante clara en qué invierte, cuál es el banco, los porcentajes. Fíjate que acá un 89% en rendimiento anual. Obviamente el perfil es arriesgado, acá lo aclara. Pero está bueno, está interesante. Si yo quisiera invertir aquí, no tengo más que simplemente sumarme, y agregar dinero y ya ponerme a invertir. Eso ya depende de cada uno. Creo que no me queda más nada que explicar sobre los porcentajes. De hecho, cada uno tenemos que ir viendo lo que es cada opción de inversión. Acá le da que usar receta. Y acá me da una advertencia de que este ya es un perfil arriesgado y que no va con mi perfil. ¿Por qué? Porque cuando nosotros iniciamos en esta nueva opción, nos da un cuestionario para que nosotros respondamos en base a nuestro conocimiento de inversión. Y ellos toman como, en base a eso, un perfil de inversor. Que no necesariamente tenés que sí o sí usar lo que ellos te recomiendan, en base a tu respuesta. Pero te dicen, tu perfil de inversor es este, moderado, arriesgado y demás. Entonces, en base a eso, te recomiendan opciones. Vos decidís después qué hacer, si realmente querés usar ese o otro. Si a pesar de que sabes que no es tu perfil, vos aún así querés invertir, ya sacáis ya directamente con el monto que vos quieras y ya empieza a invertirse. ¿Sí? El monto mínimo para invertir son 3.300 pesos. Nada, la verdad que está bueno. Y ahí tenés los montos y demás. O sea, como lo vimos recién, no hay mucho más que eso. La verdad que está bueno. Acá tenemos toda la información. Vamos a hacer una cosa. Vamos a calcular, ¿sí? Porque esto también es importante. Yo como hice una inversión de 2.000 pesos, vamos a ver cómo sería si yo invertiera más plata. Vamos a ir aquí a la calculadora. Y ya sabemos el porcentaje. Yo puse, por ejemplo, 2.000 pesos. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es por 41, que es el porcentaje que me da Bruvan. ¿Sí? Y me dice que anualmente estaría ganando 820 pesos. Si lo dividimos por 12, que son los meses, me estaría dando un total de literalmente 68, como vimos inicialmente, que es lo que yo tengo en mi cuenta. Ahora, si esto lo escalamos, supongamos que vamos a seguir con la misma inversión. Si no, podemos usar otro porcentaje. Pero si ponemos, por ejemplo, no sé, 20.000 pesos, ¿sí? Ponemos por 41, porcentaje, nos daría anualmente 8.200 pesos. ¿Qué será? Divirimos por 12. Vamos a ver cuánto nos da por mes. ¿Sí? Acá tenemos la cuestión. Nos daría 683 pesos, que si lo dividimos por 30, que serían los días, nos daría todos los días 22 pesos. Estamos hablando, obviamente, de este tipo de inversión específica. Podemos escalarlo y usar otro tipo de inversión con mayores rendimientos. Igual estamos hablando en pesos. Pero en comparación a un plazo fijo, obviamente, esto es otra cosa. Y es interesante. No sé, no sé qué dirán ustedes. ¿Qué les parece esta opción de inversión de Bruban? Si les gusta, si invertirían. A algunos quizás les da un poquito de temor el tema de las criptomonedas o otro tipo de forma de inversión. Y capaz no se anima y esto les puede resultar mucho más sencillo. Pregunta, pregunta para ustedes. Entonces, díganme si usarían este método de inversión. Si les gusta, si les parece interesante, si lo ven apropiado. Si es así, obviamente, déjamelo abajito en la descripción. Yo siempre estoy atento a ustedes. Y nada más. Simplemente quería traerles esto para que ustedes sepan a ver qué onda sobre esta cuestión. Gracias por vernos. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!